Un salcón despejado, una baja... Atención a todos. A Kitchener 1-1, vayrruz en el combate. Siempre me ha hecho gracia este principio porque es como... ¡Oh, no! Que en verdad lo que te está diciendo es el punto rest a un enemigo. Pero creo que no lo cambia, así que es un poco tonto. Hasta luego. ¡Baja confirmada! ¡Oh, mierda! Enemigos cerca de la calle principal. Enemigos cerca de la calle principal. Tienen dos objetivos. Seguimos atacando. ¡Ah! Joder, qué malo. Enemigo en los autobuses. Va a aparecer por ahí. Tío, le estaba disparando en la cabeza. ¡Ah! Enemigos cerca de la calle principal. Enemigos cerca de la calle principal. ¡Ah! Enemigos cerca de la calle principal. ¡Ah! ¡Ah! Enemió el cargador. Paquete de ayuda enemigo en camino. El enemigo tiene dos objetivos. ¡Recuperadlo! Asegurando Bravo. Enemigos cerca de la calle principal. ¡Ah! Enemigos cerca de la calle principal. ¡Qué malo! ¡Ay! ¡Eh! ¡El equipo necesitamos un golpe! ¡Hemos perdido, Bravo! ¡Perdemos, Charlie! Vale... No jodas, eso no... ¡Ya lo he lanzado mierda! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Enemigo en el andamiento! ¡De abajo! ¡El equipo necesita ayuda en A! ¡Asegurando Charlie! ¡Tomad esas posiciones! ¡Nos están machacando! ¡Hemos tomado, Charlie! ¡Enemigo en los autobuses! ¡Recargando! ¡U.O.V. enemigo encima! ¡Granada va! ¡Radar personal enemigo en el andamiento! ¡Enemigo en el andamiento! ¡Mierda! Pensaba que me había dado la vuelta... ¡Aseguramos B! ¡Enemigo en el andamiento! ¡Enemigo en los autobuses! ¡Enemigo en los autobuses! ¡Están disparando! ¡Debo recargar! ¡Pero he dejado... ¡Pero he dejado... ...la mierda por cojones! ¡Ah vale! No me va a matar el bimbo Ahí hay uno Ah, ahí había otro Yo creo que el mejor sitio es este Los pillas a casi todos bien Hay demasiada poca sensibilidad, es muy raro Llevo demasiado tiempo sin jugar En placer Y perdemos B Hemos perdido B Y voy a seguir volviendo Otro bimbo yo Enemigo en las tiendas Tienen dos objetivos, seguid atacando Enemigo en los autobundes Enemigos en la zona Asegurando alfa Aseguramos bravo Estoy Paquete de ayuda enemigo en camino Hemos conseguido alfa Tenemos todos los puntos en el centro UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar El enemigo en la zona El enemigo tiene alfa El enemigo tiene alfa El enemigo tiene alfa Ataque aéreo de precisión enemigo A cubierto UAV aliado encima UAV aliado UAV aliado encima Estamos tomando alfa Fisil de crucero aliado lanzado Vaya Tenemos dos objetivos, aseguradlo Enemigo cerca de la área principal Vale UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar No me gusta jugar así, la verdad Es como lo típico de No es mi paja Más Más honrosa, pero Esto más o menos es igual Solo que Que paja Eh, bueno He ganado algo He ganado algo Un saludo Un saludo No te he ganado lo de Un saludo ¡Gracias!